Hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de la película The Lost World Jurassic Park, es la segunda entrega de la franquicia de Jurassic Park, secuela de la película de 1993 Jurassic Park, el filme fue dirigido por Steven Spielberg y se estrenó en el año 1997 basándose de forma muy libre en la novela homónima de Michael Hilton, así que comencemos. 4 años han pasado desde el caótico fracaso de Jurassic Park en la isla nublar, la compañía responsable del parque InGen, fundada y dirigida por John Hammond, se ve sumida en una profunda crisis y cerca de la bancarrota debido al retiro de fondos de la mayoría de sus inversionistas. Mientras tanto, una adinerada familia británica decide anclar en Isla Sorna, una segunda isla propiedad de InGen también llamada Zona B, donde los animales eran creados y criados para luego ser trasladados a isla nublar, la Zona A. Al ser abandonada por InGen, los dinosaurios se mueven por la isla en libertad, por lo que la hija pequeña de la familia es salvajemente atacada por un grupo de comsognatos, afortunadamente logra sobrevivir al ataque. A raíz de este accidente, Peter Ludlow, el codicioso y manipulador sobrino de John Hammond, decide destituir a su tío con el apoyo de la junta directiva de InGen y pasa a ser el nuevo director. Una vez en el poder, Ludlow pone en marcha su plan para reflotar la economía de InGen, el cual consiste en organizar una expedición a Isla Sorna para capturar a los dinosaurios vivos y exhibirlos en el futuro Jurassic Park San Diego. Un anfiteatro en San Diego, que había quedado a medio terminar por InGen, luego de que Hammond decidiera construir el parque en Isla Nublar. Para ello, Ludlow contrata a Roland Tembo, un cazador experto y a un pequeño ejército de cazadores integrados, entre otros, por el Dr. Robert Borg, Dieter Stark, Iaxiru, Carter y un gran número de hombres. John Hammond, al no tener más el control de su propia empresa, contacta a Ian Malcom, quien tras haber sobrevivido al incidente de Isla Nublar, había violado un acuerdo confidencial, revelando públicamente el desastre y la existencia de dinosaurios recreados genéticamente por InGen. Ludlow se las ingenia para desmentir a Malcom y hacerlo quedar como un loco ante los medios de comunicación, mencionándole que debió guardar silencio como todos los demás sobrevivientes. Malcom se sorprende al conocer la existencia de la Isla Sorna por parte de Hammond, y más aún, que los dinosaurios que la habitan sigan vivos debido a que sus cuerpos fueron genéticamente diseñados para no producirle sina, lo que en teoría debió causarles la muerte un par de días después de haber dejado de recibirla en sus alimentos hace cuatro años cuando se abandonó el proyecto. Hammond intenta convencerlo para que se una a un equipo de investigación y documentación que se dirige a Sorna para elaborar un documental de dinosaurios y así poder convencer a la opinión pública de que los dinosaurios deben permanecer alejados de los seres humanos. Malcom se niega al principio, pero cambia de opinión cuando se entera de que su novia, la paleontóloga Sarah Harding, forma parte del equipo y que lleva tres días sola en la isla. Malcom decide aceptar la misión, pero con el fin de ir por su novia y volver a casa. Ian se reúne al resto del equipo, conformado por Nick Van Owen, fotógrafo profesional, y Eddie Carr, mecánico experto en equipos de investigación. Antes de partir, la hija de Ian, Kelly Malcom, de 13 años, se esconde en una de las caravanas del equipo. Tras un largo viaje en barco, llegan a la isla, donde se encuentran a Sarah estudiando de cerca de un grupo de estegosaurus. Cuando intenta fotografiar a una cría, la cámara se descompone, causando un sonido que alerta a los otros estegosaurus adultos. Pero ella consigue salvarse del ataque. Sarah les explica que los dinosaurios han conseguido sobrevivir, ya que los herbívoros han enfocado su dieta estrictamente en plantas ricas en lisina, y los carnívoros la obtienen al comer la carne de los herbívoros, lo que ha generado un ecosistema equilibrado. Al volver a las caravanas, el equipo descubre que Kelly había viajado con ellos, lo cual enfurece a Malcom. Hago una pausa para invitarlos a suscribirse, de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido. Les agradezco la atención y que continúe el video. Poco después visitan al equipo de cazadores de Angel, con Ludlow a la cabeza, capturando cruelmente a varias especies de dinosaurios de la isla, entre ellos, Pachycephalosaurus, Parasaurolopus, Galimimus, Triceratops, Stegosaurus y Consognathus, entre otros más. Por la noche, mientras Ludlow se comunica con los altos mandos de Angel, Roland y Ahai salen a cazar un Tiranosaurus Rex, siendo este el verdadero motivo de su llegada a la isla. Sin embargo, Sarah y Nick liberan a los dinosaurios capturados, creando un caos total en el campamento base de Angel. De vuelta a las caravanas, Sarah y Nick encuentran a una cría de Tiranosaurus Rex, con la pata rota, herida por Roland y Ahai, quienes intentaron usarla de cebo para atraer al Tiranosaurus adulto. Deciden llevarlo a su campamento para poder curarlo. Al llegar, encuentran a Malcolm y a Kelly intentando contactar por radio al barco, que los había traído a la isla anteriormente. Kelly se empieza a asustar al ver a la cría del Tiranosaurus y Malcolm la lleva con Eddie a su escondite en las alturas. Desde ahí, observan a la furiosa pareja de Tiranosaurus adultos dirigiéndose al campamento para recuperar a su cría. Ian intenta contactar con la caravana de Sarah y Nick, pero no contesta, por lo que Malcolm decide volver dejando a Kelly con Eddie. Al llegar los Tiranosaurus adultos, Sarah les devuelve su cría. Sin embargo, estos regresan, envirten la caravana y la empujan hacia un acantilado, quedando la mitad del remolque colgando y la parte delantera a punto de caerse. Eddie baja rápidamente de su escondite al deducir que algo andaba mal y llega a las caravanas e intenta ayudar a Ian, Nick y Sarah. Con una soga atada a un tronco y luego engancha su todoterreno a la caravana que está a punto de caerse y trata de subirla. Sin embargo, los Tiranosaurus adultos regresan una vez más y destruyen el todoterreno y devoran brutalmente a Eddie, partiéndolo en dos. Gracias al heroico sacrificio de Eddie, Ian, Sarah y Nick logran salvarse justo cuando la caravana y el todoterreno de Eddie caen al vacío y explotan. Sarah y los demás consiguen escalar la cuerda que Eddie les había lanzado y llegan al borde del acantilado encontrándose con el equipo de Ludlow y con la hija de Ian. Ambos grupos no pueden contactar al barco ya que sus radios están dañados y deciden ir a una pequeña aldea en el centro de la isla para poder enviar una señal de auxilio por la radio a tierra firme. El único inconveniente es que la aldea se encuentra próxima a una zona de nidos de velociraptores. En camino a la aldea, Dieter se separa un momento del resto del equipo y termina extraviándose por un descuido de Carter, lo que implica que Roland, Ahai y un pequeño grupo deba ir en su búsqueda. Tras hallar los restos de Dieter, atacado y devorado por unos Comsognathus, descubren que la sangre que la cría de Tyrannosaurus había dejado en la ropa de Sarah atrae de nuevo a los dos Tyrannosaurus adultos. Mientras la hembra persigue al grupo, causando algunas bajas, entre ellos Carter, que es pisoteado por la enorme pata de la Tyrannosaurus, y Borg, quien muere devorado por esta, Roland logra capturar vivo al macho con dos dardos tranquilizantes. Huyendo de la Tyrannosaurus hembra, Ahai y un numeroso grupo de supervivientes intentan alcanzar la aldea, pero son emboscados y asesinados en el pastizal por los velociraptores. Ian, Sarah, Kelly y Nick llegan poco después encontrando la mochila de Ahai que contenía las coordenadas para la señal de rescate. En ese momento Ian logra escuchar los gritos de los hombres de Ahai, siendo atacados por los velociraptores. Inmediatamente Malcolm les advierte que corran rápido y sin detenerse. Al pasar el pastizal consiguen llegar a las viejas instalaciones de Ingen. Nick se adelanta a enviar la señal de rescate. Ian, Sarah y Kelly, luego de resistir exitosamente al asedio de los velociraptores, dos helicópteros acudan a la isla y rescatan a los supervivientes. Paralelamente, otro grupo de rescate de Ingen embarca a la cría de Tyrannosaurus y al macho adulto capturado por Roland para llevárselo a tierra firme. Ludlow le ofrece a Roland un puesto de trabajo en el nuevo parque, pero este, abatido tras enterarse de la muerte de su amigo Ahai, rechaza la oferta y regresa a África. Días después, ya en San Diego, Ludlow congrega en el puerto de la ciudad a un grupo de directivos de Ingen y posibles inversionistas para recibir al barco que transporta el Tyrannosaurus adulto, lo cual oficializaría la apertura del Jurassic Park San Diego. Al evento, acuden Ian y Sarah, y en ese momento, un oficial de policía ve por el radar que el barco de carga viene a toda velocidad hacia el puerto e intentan contactar a la tripulación, pero no responden. Luego se hace silencio y luego se ve como el barco navega sin control y se estrella en el muelle del puerto. Una vez a bordo, se descubre que toda la tripulación había sido devorada por ataques de dinosaurio, aunque habían conseguido volver a encerrar al Tyrannosaurus macho en la bodega de carga del barco. Ian y Sarah ven la puerta de la bodega y cuando dicen que evacúen el barco, un guardia de Ingen, sin saber, abre la puerta de la bodega haciendo que Tyrannosaurus escape furiosamente buscando a su cría. Tras la fuga del Tyrannosaurus, Sarah le pregunta a uno de los empleados de Ingen que el Tyrannosaurus debía estar sedado, pero este le responde que lo estaba, ya que Roland lo sedó con un tranquilizante concentrado, pero este no midió la dosis y le dio más de 10 miligramos, lo cual hubiera dejado al Tyrannosaurus en estado de coma, pero después dejó de respirar y le pusieron un antagónico al tranquilizante que usó Roland. Pero estos no supieron cuánto darle y se despertó, dejando al Tyrannosaurus en estado narcoléptico. Malcom después le pregunta si había más dinosaurios adentro del barco, pero el empleado de Ingen le dice que no, ya que la cría la habían transportado en el avión a tierra firme, mientras tanto el Tyrannosaurus sigue por la ciudad causando pánico y devastación a su paso. Por otro lado, Ian y Sarah llegan al recinto de Jurassic Park San Diego, recuperan a la cría y la llevan al barco para traer al Tyrannosaurus adulto, con su objetivo casi cumplido, Luzlow intenta detenerlos, Ian y Sarah dejan a la cría en el barco y Luzlow va a buscarla, encontrándose horrorizado con que el Tyrannosaurus adulto que llegó allí, Luzlow intenta huir, pero el adulto lo toma de la pierna con sus mandíbulas y se lo entrega a su cría para que ésta lo devole. Justo antes de que Sarah le dispare un dardo tranquilizante al adulto, Malcom cierra la bodega de carga y Sarah le dispara el dardo tranquilizante atrapando a los dos dinosaurios en el barco. La película acaba con el barco siendo escoltado de regreso a Isla Sorna y una entrevista a John Hammond que insiste sobre su idea de preservar a las criaturas en su hábitat natural sin interferencia humana, citando la frase de Malcom sobre cómo la vida se abre camino. La escena final vuelve nuevamente a la isla, en donde la familia de Tyrannosaurus se reúne nuevamente. Fin Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos, suscríbanse y activan la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Hasta el próximo video, bye. ¡Gracias!